Para adelante Para adelante, munir Ámbito Fuera Fuera, por favor Va, va, va Fuerte Venir, aquí Dale el codo Dale el codo Arriba, munir Venga Fuerte Venga, chicos, venga Venga, munir, venga Muy bien, venga, Martín Venga Vamos, munir Fuerte, Sergio Otra vez Muy bien, chicos Venga Llévala, llévala Que la llegue Vamos, munir Aguantanlo Muy bien, chicos Muy bien, chicos Venga, ven Venga, ven Venga, ven No, 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 no Venga, ven No, 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 no Venga, ven Sergio, pon delante Sergio Sergio Sergio, pon delante Sergio Sergio ¿Qué te pasó? Bueno, claro, claro Claro, claro Estás haciendo con toda No puedes recibir Claro, te estás haciendo con toda Eso es Eso es Perfecto Muy bien, chicos Lo estáis haciendo muy bien ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, corre, corre! ¡Venga, Martín, venga, Martín! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Buena! Se debió hacer daño Martín. ¡Bien, Martín! ¡Muy bien! ¿Y la vas a liar? ¡Otra vez, Ana! ¿Te pongo bien los dos? ¿Están bien los dos? ¡Buena, Sergio! ¡Venga, chicos! ¡Cubre! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¿Qué hace Sergio detrás del palo? ¡Venga, Leo! ¡Venga, Leo! ¡Venga, Leo! ¡Venga, Leo! ¡Venga, Leo! ¡Venga! ¡Venga, que lo estáis haciendo muy bien! ¡Fuerte! ¡No, no, 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 no! ¡Leo, muévete! ¡Marcel! ¡Vá por ella! ¡Venga, Martín! ¡Venga, Martín! ¡Muy bien, Martín! ¡Venga, Leo! ¡Muy bien, Sergio! ¡Muy bien! ¡Venga, Sergio! ¡Muy bien, Sergio! ¡Muy bien! ¡Venga, campeón! ¡Muy bien, Munir! ¡Muy bien, Munir! ¡Muy bien, Leo! ¡Venga! ¡Venga, Leo! ¡Venga, Pablo! ¡No pasa nada! ¡Venga, chicos! ¡Ánimo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Ven, vete! ¡Vete! 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 ¡Archa, Noticias! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga! ¡Muy bien, Martín! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No veo! ¡Sigue! ¡Sí, sí, sí! ¡Muerte! ¡Vamos aquí! ¡Venga, Pablo, venga! ¡Otra vez! ¡Muy bien, Pablo, sigue! ¡Venga, sigue! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Listio! ¡Listio! ¡Cagón al puto sol! ¿Dónde estás tú? ¡Vamos! ¡Comemos! ¡Campión! ¡Vamos! ¡Marchocio! ¡Aquí! ¡Abierto! ¡Mira balón! ¡Vamos, Pablo! ¡Mira balón, hombre! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos, Cristian! ¡Mira dónde estás! ¡Vamos, Cristian! ¡Mira dónde estás! ¡Campión arriba! ¡Vamos! ¡Leo, leo, leo! ¡Vamos, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Cris! ¡Venga, Cris! ¡Letra! ¡Campión arriba! ¡Fuego! ¡Muco! ¡Vamos, geographo! ¡Fuego, fuerte! ¡Fuego, fuerte! ¡Sí! ¡Fuego, cruza, fuera! ¡Fuego,士! ¡Mira, falta! ¡Fuego, calma! ¡Venga, Cris! No vayas con él, Cristian. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Viva! ¡Oiga! ¡Fuera! 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 ¡Ya! ¡Fuera! ¡Fuera! venga pablo venga muy bien chicos muy bien chicos venga ánimo que te vienes conmigo venga 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 ¡Vamos! ¡Díselo aquí! ¡Díselo! ¡Díselo! Tú, Pablo, tú. ¡Venga, Pablo, tú! ¡Dale! ¡Vamos! Muy bien, Cris. ¡Venga, cariño! ¡Vamos, Cris! ¡Venga! ¡Venga, Cris! ¡Venga! ¡Buena! ¡Buena! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Sergio! ¡Bien, chicos! ¡Venga, muy bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Leo! ¡Venga! ¡Uy! ¡Joder, se ve muy así! ¡Uy, esta mierda! ¡Venga, Bote! ¡Venga, Bote! ¡Venga, Bote! ¡Venga, Bote! ¡No, no, Locos! ¡Cris! ¡Cris, así, dale! ¡Marcin angustiaprita, sigismo 빳os! ¡Vaga, no, Leo! ¡Adiós! ¡Cres imán! ¡Cresmix! ¡Venga, Chile! ¡Cresmix! ¡Cresmix! Así es, por favor, un poco, un poco, un poco. No sale. Cristian, rápido. ¡Chao! ¡Vete, vete, vete! Venir, venir, allí, izquierda. ¡A la casa, ayer! ¡Vete, vete, vete! ¡Sol, sol, sol, sol! ¡Veo, cabrio! ¡Estamos atentos o qué? Tranquilo. ¡Vete, vete, vete! ¡Veo! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Mumir! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Venga, señor! ¡Venga, corre! ¡Bien, Leo! ¡Bien, esto! ¡Porre! ¡Un palo tuyo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Arriba, entro! ¡Arriba, entro! ¡No, no, no! ¡Cóquelo bien! ¡Ese es el palo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Sáquenme la mano! ¡Bien! ¡Horra! ¡Venga, Leo! ¡Cota de marzo! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Venga, chicos! ¡Mucho ánimo! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Esto tu marca! ¡Esto tu marca! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Vamos leto! ¡Vamos! ¡Muy bien, Sergio! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Venge! ¡Tu marca, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tu marca, Nico! ¡Vamos! ¡Venga, campeón! ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Muy bien, Sergio! ¡Muy bien! ¡Venga, chicos! ¡Muy bien, venga! ¡Más tiempo! ¡Anavamos! ¡Venga, que estoy... ¡Venga! ¡Venga, Múnir! ¡Venga! ¡Venga, Múnir! ¡Venga! ¡Venga, Múnir! ¡Venga! ¡Venga Pablo, venga! ¡Venga Cris! ¡Muy bien chicos! ¡Muy bien Pablo! ¡Ole, venga! ¡Venga Leo, venga corre! ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Muy bien chicos! ¡Estáis haciendo un buen partido! ¡Venga! ¡Muy bien chicos! ¡Que la daen! ¡Que la daen! ¡Cásera! ¡Vale! ¡Qué le veo! ¡Vamos, unido, que bajar! ¡Llévala ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Espase! ¡Espase! ¡Vuelve! ¡Muy bien, Sergio! ¡Deja el balón, vuelve! ¡Deja el balón, Sergio! ¡En lo! ¡Vaya un pan aquí y vamos, chaval! ¡Ya! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Bien! 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 ¡Rustiu! ¡Vuelve! ¡Venga, Munir, muy bien! ¡A nuestro! ¡Venga, chicos! ¡Mucho ánimo! ¡Corteria! ¡Nunir! ¡Venga, que lo estás haciendo muy bien! ¡Qué está haciendo muy bien! Muy bien, Pablo, muy bien. ¡Venga, Cris, venga! ¡Venga, Cris, venga! ¡Hugo, que estás en la banda! ¡La marca tuya la banda, ¿me entiendes? ¡Azul o Hugo! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ya! ¡Atenemos desde ahí! ¡Fuera! ¡Sal, sal! ¡Llévala rápido! ¡Llévala rápido! ¡Llévala rápido! ¡Muy bien, Sergio! ¡Muy bien, cariño! ¡Muy bien, Sergio! ¡Muy bien, cariño! ¡Muy bien, Pablo! ¡Venga, Munir! ¡Venga, Pablo, venga! ¡Muy bien, Sergio! ¡Muy bien! ¡Rojo! ¡Rojo, ya! ¡Muy bien, Pablo! ¡Muy bien, Pablo! ¡Leo, Leo! ¡Muy bien, Pablo! ¡Muy bien, Luis! ¡Muy bien, Muévete! ¡Muy bien, Luis! ¡Venga, Martín! ¡Venga! ¡Uy! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, Pablo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Pablo! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Atento! ¡Hugo! ¡Sigue, Hugo! ¡Aguártalo! ¡Muy bien, chicos! ¡La roja, chicos! ¡La roja! ¡La roja! ¡Ya! ¡Ya me voy a poner la caña! ¡Esto! ¡Esto! ¡Ole! ¡Muy bien, Munir! ¡Bien, Munir! ¡Ole, Munir! ¡Muy bien! ¡Munir! ¡Ole! ¡Muy bien, Munir! ¡Pruvitín mío! ¡Venga, chicos! ¡Que lo estáis haciendo muy bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Munir! ¡Venga, Munir! ¡Córre! ¡Venga, Leo! ¡Venga, Munir! ¡Corre! ¡Venga, Munir! ¡Corre! ¡Muy bien chicos!